oye quieres comer algo dulce pero no sabes que elegir si buscas comer una galleta pero estás cansado del mismo sabor si te presento las nuevas galletas cookies guau las cookies son galletas con una sonrisa sabor a vainilla y mantequilla horneadas que pueden alegrar tu día alegra tu día con cookies las galletas de la felicidad